Tenemos una invitada, ¿es así? Sí, estuvimos hablando justo de fútbol femenino y tenemos una persona muy relacionada al fútbol femenino. Ella es la presidenta de fútbol femenino, vocal titular de la comisión directiva, licenciada en relaciones de trabajo, la señora Gabriela Cenós, Pablo Iglesias de Ecomedios. Buenas noches, ¿cómo estás? A ver, dicen que estás muteada. Estás muteada, Gaby. A ver, a ver, a ver, solucionamos acá. Ay, perdón. Ahí está. Ahí vamos. Hace pasado la época del Zoom. Buenas noches. ¿Cómo estás, Gaby? Un placer tenerte acá en el programa. Muchas gracias. Bueno, quería que nos cuentes un poco tu trabajo específico. Justo estuvo Mike hablando del resultado con Platense y un poquito de fútbol femenino. Bueno, querías que nos cuentes un poco tu trabajo, ya no como vocal titular de la comisión directiva, que es mucho, sino de fútbol femenino más precisamente, tu trabajo como presidenta, que nos cuentes cómo viene tu laburo, tanto con las inferiores como la primera. Bueno, la realidad es que con las inferiores, nosotros nos gusta más decirles divisiones formativas, estamos muy bien, es un trabajo que se viene haciendo y cosechando desde hace mucho tiempo, empiezan a subir las primeras jugadoras a primera división, ya preparadas de otra forma. Realmente estamos viendo esos frutos, medio reflejando el modelo de River en el masculino. Entonces, contentos, muy contentas con esa gestión. En cuanto a la primera es un poco más complejo, es mucho más competitivo, como contó tu compañero, ayer perdimos contra Platense, fue la primera vez que perdíamos contra Platense y realmente para nosotros es un golpe muy duro, pero también entendemos que el fútbol se niveló, entonces el espectáculo es un poco más entretenido también, antes era como que todos los partidos eran ganables, menos dos, tres partidos y nunca había incógnita. Ahora está mucho más parejo y eso le aporta al producto, como para que la gente se sume también a consumirlo. Bien, con cuerpo técnico nuevo, ¿no? No hace mucho este cuerpo técnico. Y en realidad Dani está desde febrero del año pasado, así que ya viene con dos años de gestión. ¿Y cómo viene? En la primera apuesta que hicimos con una mujer en el fútbol femenino, en realidad todavía existe mucho hombre conduciendo, dirigiendo, siendo profes, etcétera, porque recién empiezan a salir las primeras mujeres que se empiezan a dedicar a esto luego de ser jugadoras. ¿Y cómo lo ves eso, la nueva técnica de River? Me parece que en este momento particular está costando un poco terminar de armar el equipo, hemos tenido muchas lesiones, entonces eso también complica mucho la situación. Tenemos jugadoras muy jóvenes, que si bien hace mucho tiempo que están en la primera división de River, hay veces que les cuesta un poco más, y en realidad lo que considero es que nos la pasamos trabajando, y ellas también, ¿no? Porque entrenan todos los días de la semana, tienen cinco estímulos de entrenamiento y uno de partido, y si no tienen partido, entrenan igual. Entonces es como muy sacrificado, y cuando las cosas no se dan, uno se pone un poco más tenso, pero siempre hay que apoyar y seguir para adelante. Bien, no lo sé, de curioso te lo voy a preguntar, ¿concentran un día antes, no? ¿Van directo al partido? ¿Cómo es? No, no concentramos. Vamos directo al partido, en realidad siempre nos convocamos, según el horario del partido, a desayunar, a almorzar, a hacer la charla técnica y todo eso, y después vamos directo para el River Camp. ¿Y si juegan en Rosario o así, o sea, afuera, sí? Sí, en Rosario, sí, en esos lugares sí. Concentramos la noche anterior, porque viajamos como para poder dormir y descansar, y al día siguiente competir en igualdad de condiciones. Bien, entró otra labor de vocal titular, ¿cómo viene eso? Así en líneas generales, ¿no? Bien, en realidad cuando uno integra una comisión directiva, tiene asignado un rol, en este caso el mío es el de presidenta de fútbol femenino, y ahí es donde le meto todo el trabajo que tengo a nivel River, ¿no? Y después, bueno, sí, asistir a las comisiones directivas, leer todos los despachos, estar al tanto de la vía institucional del club. Bien. River no solamente tengo entendido, no solamente como institución, sino que familiarmente te ha llegado mucho, ¿no? Tenés a alguien muy conocido tuyo ahí, que en la familia que los conociste a través de River, ¿no? Sí, sí, exactamente. Hay muchos conocidos de la familia, pero mi compañero de vida lo conocí a través de River, mi hermana conoció a su marido, y así mil amigas conocieron también a sus parejas. Y no en Buenos Aires. No, no, nos conocimos en el Maracaná, en el año 2000. Mirá qué loco. ¿Qué fue? A ver, ¿qué fue? ¿La tribuna? ¿Cómo fue eso? Sí, la verdad que en esa época no había tanta gente que viajara, entonces era mucho más fácil destacar en una tribuna, por decirlo de alguna manera, y más siendo mujer. Entonces habíamos viajado con mi hermana y paramos justo en el mismo hotel que Fer y unos amigos de Fer. ¿Te charló en entretiempo en la tribuna o no? O sea, te venía de antes. No, no, en ese momento cada uno estaba en su historia. Mirá. Pero bueno, eso lo que hizo fue que empezáramos a trabajar juntos en una agrupación que no estaba constituida como tal. ¿Quién era el nombre? Por River. Ah, bien. Y bueno, empezamos a trabajar ahí, hacíamos la revista desde el tablón, sacábamos micros, le metíamos mucha garra, hasta que llegó Caravana Monumental y nos constituimos oficialmente. Mirá, mirá, mirá. Trabajito en mi historia, me encantó. Hermosa historia. Empezó como amigo. Cada uno en su historia dijo que empezó como amigo y después de ahí a poquito, pues muy bien, muy bien. Bueno, te voy a sacar un poquito de esta formalidad que, bueno, ya hablando de tu marido, te saqué. Queremos hacerte tres o cuatro preguntitas rápidas. La primera es, ¿cómo te hiciste vos, hincha de River? ¿Quién te hizo vos, hincha de River? Mi primer novio me llevó a la cancha en el 96. Cambio, cambio de tema, cambio, cambio, cambio. No, no, siempre me hacen la misma pregunta y lo nombro siempre. Así que ya. Hay buena onda. Ya está todo bien. Yo perdón, Fer, si estás ahí, perdóname. No, ese fue un partido contra Racing que salimos 4 a 3 y fue como, salí de ahí enloquecida. Y a partir de ahí empecé a ir siempre. Primero con él, un año después de eso me separé y empecé a ir con mi hermana. Y bueno, ya una vez que vas todo el tiempo empezás a conocer gente y te vinculás y ya forma parte de tu vida. ¿Y vos, a quién hiciste hincha de River? ¿Vos? Mis hijos forman parte de toda esta familia, de toda esta locura. Son socios desde el nacimiento prácticamente. Van a la cancha desde Pedro, a los 3 meses fue a la cancha. Y Eva a los 6, porque Pedro se había asustado también. Debutó también con un River Racing 3 a 3. Entonces fue un poco más estruendoso para él y a Eva la cuidamos un poquito más. Pero ahora es un plan familiar. Vamos siempre juntos, también con otros amigos, con sus familias. La familia de River se fue agrandando. Todos crecimos, todos tenemos hijos. Entonces la verdad que es un planazo. De fin de semana poder ir a la cancha juntos. Y muchos en Caravana Monumental. De esa familia que vos nombrás todos. El 99,9. Todos en Caravana Monumental. Perdóname, acá estoy leyendo un comentario acá justamente de tu marido. Dice, siempre con ella. Te está escuchando y bueno, te ama. Qué lindo. ¿Está ahí al lado? ¿Está cerca o no? No, 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 no estás. Ah, bien, bien. Bueno, tres o cuatro recuerdos que recuerdes fuertes vos de River que te hicieron llorar, que te pusieron muy contenta. Tengo una anécdota, o sea, con esto de que empecé a ir en el 96, post-Copa Libertadores. Lógicamente mi sueño era poder ir a Japón. Y cuando llegó ese tan ansiado momento, después de 19 años, tuve la maravillosa idea de ir a jugar un partido de fútbol 20 días antes de viajar y de fracturarme tibia y peroné. ¡No! Entonces, la verdad que fue un momento súper complejo en esa situación. Me operaron a los 10 días de la lesión y a los 11 días de la cirugía junto a mi familia y toda una banda de amigos que bancaron. Viajé igual, con silla de ruedas. No, no. Eso es amor por río. La pierna elevada. Esa es una gran anécdota. Pero la verdad que no me lo podía perder. O sea, yo sentía que no me lo podía perder. Un día antes de viajar, el médico me autorizó. Me dijo, bueno, cuídate. Y fue así. Esa es una gran anécdota. Te cuidaron entre todos, en realidad, también. Sí, sí. Al principio había muchos que no querían. Entre ellos, Fernando. Y una de mis mejores amigas también me dijo, es una locura. Pero después es como que ellos me terminaron diciendo, menos mal que viniste, menos mal que viniste. Fue cábala después. Últimas dos. Y no te molestamos más. Y quiero comprometer a Fernando para la próxima, obviamente, por intermedio tuyo, para la nota. ¿Cuatro jugadores que te hayan marcado vos en la historia de River? O que recuerdes que para vos fueron los top? No puedo no nombrar a Labruna, que si bien no lo vi jugar, es el emblema de River. Nosotros desde la subcomisión del hincha, cuando la iniciamos, pudimos ponderar un montón de cosas que había hecho él y acercarle un poco Labruna a toda esa gente joven, me incluyo, ¿no? En ese momento era joven y tampoco la tenía tan clara. Pero me parece que pudimos darle el espacio que se merece dentro de lo que es la tribuna y la gente que ama a River. Después, no puedo no nombrar al Beto por todo lo que representa en líneas generales, porque está siempre, realmente te lo cruzás por los pasillos del club, te lo cruzás los días de partido. Es un enfermo de River. Y, bueno, la pelota naranja, por más que tampoco la haya vivido, me representa un montón. Voy a decir uno que no es como de la cantera, pero que realmente yo siento que le debo mucho. Mucho agradecimiento a Prato. ¿Te emocionas? Tengo un cariño muy especial por Prato. Mira, te emociona. Porque me parece que hizo unos goles sumamente importantes y la verdad es que yo no suelo sacarme fotos con jugadores, pero me ha tocado estar en un evento y estaba él y me saqué una foto con él. Mira, qué lindos. Mira, qué gustas. ¿Y quedó uno? Me queda uno. O dos. Otro que tampoco es de la cantera, pero que hizo que mi corazón volviera a latir, Baro Vero. Trapito. Ese día yo acababa de entrar a la cancha porque suelo llegar con el partido como recién empezado, ya es una especie de cábala, y se me paró el corazón. Cuando quitaron el penal. Y la verdad es que en ese momento me volvió el alma al cuerpo. Baro Vero, Baro Vero, Baro Vero. Sí. Me quedó muy, muy grabado. Y la verdad, chicos, si no lo nombro a Julián Álvarez, mi hija me mata. Bueno, perfecto. Porque... El Juli. Es de la casa. Y la hija lo ama. Literal. Literal lo ama. La mata, dice. Bueno, y para terminar, como dirigente, como presidenta de fútbol femenino, ¿cómo te gustaría, y como hincha sobre todo, ¿cómo te gustaría ver a River de acá a 10 años, 15 años? ¿Dónde te gustaría verlo? ¿En el fútbol femenino o en el masculino? En todo sentido. Hablar en el femenino, en el masculino. A nivel institución, perdón. Sí, sí. Yo quiero que River siga creciendo, que siga siendo pionero en un montón de cuestiones. Me parece que como institución es muy grande y que tiene que seguir siendo siempre el más grande. Me parece que es como fundamental sostener cuestiones que muchas veces cuesta, apoyar todo lo que es el cambio, todo este cambio que se está dando con respecto a las mujeres, invitarlas a participar, que colaboren. Realmente yo considero que nosotras podemos aportar muchas cosas, tenemos un valor agregado diferente. Entonces, creo que hay que aprovecharlo. Y a nivel fútbol femenino, espero que estemos justamente disfrutando estas nenas que hoy tienen 12 años y también las de 12 años entrenan cinco veces a la semana, chicos. O sea, es un esfuerzo descomunal de ellas, de las familias. Por eso siempre intento destacarlo. Lo toman con muchísimo compromiso, muchísima pasión. Y cuando esas nenas lleguen a la primera de River, realmente vamos a notar una diferencia enorme. ¿Entrenan en River, Gaby, las chicas? Sí, las formativas entrenan en el sintético del Monumental y también compiten ahí. Nosotras con la primera división solemos entrenar en Urlingam y competimos en River Camp. Y qué laburo, ¿no? Que decís que destacás el trabajo de los padres que salen a las corridas de la escuela para llevarla, para que lleguen a tiempo, para que se cambien, para que merienden en el camino. Cinco veces por semana. Cinco veces por semana, todo así como a las apuradas, tú, 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 ¿no? Sí, y la diferencia con el masculino, que también lógicamente muchas familias lo hacen, es que en el masculino hay toda una proyección de que el pibe va a poder vivir del fútbol y va a poder ayudar a la familia y que se triunfa, tiene un montón de camino por recorrer. En el femenino eso todavía no está. Entonces es como una apuesta muy fuerte. Nunca se sabe si realmente va a seguir creciendo y va a poder ir acortando la brecha con el masculino. Entonces hoy el sacrificio es como completamente amateur. No con la perspectiva de que me salven. Me llama la atención igualmente que de a poco el fútbol femenino, precisamente el de River, empieza a tener un poco de auge. Yo miro las redes sociales, por ejemplo las jugadoras que están en el plantel profesional, tiene un montón de seguidores, como que en sí, de a poquito, se empieza a ver un poco la pasión por el fútbol femenino. En este caso lo que vos planteás, Gaby, es un desafío también para los padres porque lo hacen justamente por pasión y quien te dice que en un futuro se equipare un poco más el fútbol femenino al masculino, un poco en la trascendencia, ¿no? Pero ojalá siga siendo así y me entusiasma lo que dijiste del tema de las juveniles que están en un proceso de desarrollo que seguramente a largo plazo River va a estar compitiendo, no solamente nacional, sino internacionalmente. Sí, internacionalmente ya competimos con las interiores o con las formativas. La realidad es que todos los años participamos de un torneo que organiza con Mebol, en el que solemos ir con sub-14 y con sub-16 y las veces que viajamos, por lo general, integramos podios, o sea, perdemos contra equipos brasileros que tienen un desarrollo formativo desde muchos años antes y también tienen muchísimos más recursos, ¿no? O sea, la realidad es que todavía falta mucha inversión para que el deporte se desarrolle, pero entendemos que esa inversión tiene que ir acompañada de una retribución, porque si no, estamos como siempre vistas como costo. Entonces, hay que cambiar un poquito ese chip y entender que el fútbol masculino también cuando arrancó no llenaba estadios y sin embargo, los jugadores tenían que comer y vivir bien. Entonces, hay que apostar cada día un poco más para que esto siga creciendo. Tal cual. Bueno, el tipo es tirano en la radio como en la televisión. Te queremos agradecer esta nota que nos diste. Queremos comprometer a Fernando para la próxima. Bueno, te agradecemos, Gaby, el laburo que estás haciendo en todo sentido en River y bueno, el martes que viene estaremos viendo a tu marido y nos contará qué es lo que está haciendo en River. Hace rato también como ella, ¿no? Y Gaby va a poner el comentario siempre con él. Ah, tenés que poner de nuevo lo mismo, que lo amás y todo eso. Ahora te toca a vos. Gracias, Gaby. Gracias. Que tengas buenas noches. Muchas gracias. Bueno, tuvimos a Gabriela que es la presidenta y vocal titular del fútbol formativo y femenino de River Play. Un placer.